La Fundación Collado Gutiérrez se une al dolor que embarga a la familia del extinto municipio Rafael Peña Baez, Rafaelito y al pueblo de Constanza por tan irreparable pérdida. Constanza ha perdido uno de los hombres luchadores y forjadores de una nueva colectividad, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Constanza, miembro del Club de Leones, miembro del Club Deportivo, presidente del Consejo Municipal de Fondos Mineros, en fin, un hombre de servicio entregado a la más noble causa del desarrollo de nuestro pueblo. Descanse en paz, querido hermano Rafael Peña Baez, Rafaelito, tus amigos de la Fundación Collado Gutiérrez, siempre, siempre te vamos a recordar. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir, no tengas miedo.